Cualquier opinión o información transmitida, refleja el punto de vista de diferentes fuentes, más no el de este canal, se recomienda discreción del espectador. Suscríbete, y activa todas las notificaciones. Difunden supuesto video íntimo de Horacio Pancheri. El guapo modelo argentino Horacio Pancheri, se encuentra en uno de los mejores momentos de su carrera, pero mientras promociona su nueva producción El Juego de las Llaves, también se encuentra en Boca de Todos, pues se ha difundido un supuesto video íntimo que podría estar dedicado a Marimar Vega. El domingo pasado, el material audiovisual del actor comenzó a circular por las redes. No obstante, el intérprete de Sergio Otero ha preferido no decir nada al respecto. Sin embargo, varios cibernautas han asegurado que en el video íntimo se puede identificar el rostro del hombre. Por su parte, el periodista Gustavo Adolfo Infante explicó que todos podemos ser víctimas de un escándalo de ese tipo, por lo que hay que ser sumamente cuidadosos con quien o quienes compartimos material íntimo. Todo mundo lo hemos hecho. Todos, pero uno no sabe cuándo lo mandas y en la red, dónde queda. Enfatizó el columnista mexicano. Horacio se encuentra muy concentrado en su nuevo proyecto, El Juego de las Llaves Dramatización, que sigue la vida de cuatro parejas cercanas, que comienzan a experimentar con su vida íntima. Recordemos que hace unos meses, salió a la luz la relación entre Marimar Vega y Horacio Pancheri, y es que desde que los dos coincidieron en la serie El Juego de las Llaves, ambos han sido inseparables. Sin embargo en abril, un amigo de la pareja fue entrevistado por la revista TV Notas, quien refirió que quedó sorprendido cuando la hija de Diego Oliveira y Mónica Ayos, festejó su cumpleaños número 15 e invitó a Horacio, pero él asistió al evento solo. El informante, que prefirió mantenerse en el anonimato, dijo que la relación de los artistas, salió a la luz cuando TV Notas los captó besándose afuera del edificio en el que vive Marimar, y hace unos días Fabiola Campomanes fotografió a los famosos tomados de la mano y dándose un apasionado beso. El entrevistado declaró que le pareció incorrecto que el argentino no llevara a su pareja a la fiesta a la que había sido invitado, pero argumentó que los amigos de Pancheri no soportan a Marimar por los anteriores conflictos que vivió con Adrián Uribe. Suscríbete para más videos. ¡Gracias! ¡Gracias!